Miren lo que es esta nave destrozada Y yo que me pongo mal porque así está el topomóvil Que es un Peugeot 405 Boludo, me tiró la cara con una soga el chabón Está cortando con fuego Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en Bizancio, en Constantinopla, en Estambul Es una locura porque esta ciudad tuvo esos tres nombres Que la etimología del nombre de la ciudad es En la ciudad, precisamente así se llama En la ciudad Eso quiere decir Istambul Muy original, por cierto Y vale aclarar que es una ciudad con muchísima historia Recordemos que fue Constantinopla la capital del antiguo imperio romano Ahora una vez que el Islam empezó a avanzar por esta zona Fue desplazando al cristianismo Y muchísimas construcciones cristianas se han transformado en mezquita De todas maneras la idea de este video no es ir a la parte histórica Ya estuve en Estambul hace cuatro años Hice un video mostrando los lugares, vamos a decir, más cliché, más turístico Hoy me quiero tranca, perder por las calles, ver qué pinta Así como, bueno, salgo a caminar y ver con qué nos encontramos por estos lados Ahora me encuentro en la Istiklalkadesi No sé si está bien pronunciado Pero que es la calle, vamos a decir, principal, la calle más comercial de la ciudad Que en el medio de ella pasa el tranvía Y le da una imagen muy bonita, muy panorámica Y acá están los comercios, hay un montón de lugares de comida Yo me estoy quedando acá a la vuelta que es el barrio de Taksim Está bueno quedarse por acá porque estás en pleno centro Pero estoy en un hostel que es horroroso Pero es hasta lo que me da la plata Encima tuve unos problemas financieros que si me siguen en Instagram Sabrán de lo que estoy hablando Bueno, en realidad tendrán que recordar de los meses que habrán pasado Entre que grabé este video y dije que estaba en Estambul Hasta que lo edité y lo publiqué Pero bueno, tuve unos problemitas ahí financieros Que me hicieron, entre comillas, quedarme varado en Estambul Y no es la primera vez que me quedo varado en Estambul Sino que la vez anterior que vine conocí a Estambul gracias a que me quedé varado Si bien hay como muchos lugares cliché para ir Pero la aposta también es relajarse y perderse en las calles de la ciudad Que son hermosas, más que nada de esta zona, ¿no? De la zona céntrica, de la zona histórica Que tienen una atmósfera increíble Está como para caminar, relajarse Indiscuirse en todo ese legado histórico Lo que sí tengo que tener cuidado cuando hablo Porque bajás por unas escaleritas en la calle Y podés terminar en cualquier lado La seguridad de esos trabajadores brilla por su ausencia, ¿eh? Teléfono para la UOCRA de Turquía Algo que abunda por sus calles son los gatos Gatos por todas partes hay Quiero suponer que por ende debe no haber ratas No sé Quisiera hacer un chiste con respecto a una ciudad argentina Pero no, me voy a callar Y bueno, yo creo que uno de los hechos por los que sobreviven es Es porque prácticamente no pasan autos por esta zona Tan acostumbrados a que haya gente por acá que Ninguno zarisco Son re sociables estos gatitos Hola, hola gatito Hola, hola, hola Ay, me haces extrañar a Eiti Miren lo que es esta nave destrozada Y yo que me pongo mal porque así está el topomóvil Que es un Peugeot 405 Me encanta meterme por estas callecitas así Tipo recoveco Es una tranquilidad Nada que ver con toda la parte turística Ese bullicio de gente como que un poco me incomoda No sé si será la post pandemia O que ya me estoy poniendo viejo y chinchudo O las dos cosas Esto de acá es una calle Que parezca mentira Lo que debe ser para maniobrar acá Ahí están subiendo para ir a una fiesta Y el auto No sé, no entiendo el idioma Pero me da la sensación como que le decían No, andá para allá Y el auto decía como que no Que no podías pasar Porque es muy angostita la calle Esta es la Torre Galata Un punto icónico de Estambul Tenés un montón de gente ahí sacándose fotos Y aparecen muchísimas de las postales de la ciudad Y fue una torre construida en 1348 Tiene casi 700 años de historia Bueno, ya no falta tanto para que alcance esos años De todas maneras La torre fue en su momento reconstruida Había una antes que durante la época de las cruzadas La construyeron en el 1200 Una torre de control de el fuerte Que se había construido acá en la ciudad de Bizancio Ahora, lo que más me llama la atención de esta torre No es la torre en sí Sino una narrativa que hay en el libro de un viajero del 1600 Que se llamaba Elías Selevi Una persona llamada Atzarfen Amet Selevi Realizó el primer vuelo que se tenga registro en 1630 Utilizando unas técnicas de ingeniería árabe Se armó un dispositivo con alas Y se mandó desde la cima de la torre Que son 67 metros A volar Y aparentemente llegó a un distrito de la parte asiática de Estambul ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, al menos es lo que está narrado en la historia que cuenta Elías Selemi Que fue un viajero, un historiador del 1600 Y que fue como el marcopolo de esta zona Un poco de años más tarde Unos cuantos años más tarde Sería como el topo de la Edad Media Pero en vez de videos, hacía libros Bueno, el topo también podría ser algún libro Quien sabe, en algún momento se lanza la parte escrita de un topo por el mundo El chabón te arma un pirulín Que es el que están comiendo las chicas ahí Con todas esas salsas Un flash, a ver, ahí lo va a armar 30 liras cuesta ¿Cuál es el nombre de esto? No sé, en realidad es marjun en turco Otomón marjun Otomón marjun Caramelo otomano esto Y es como el pirulín hecho acá a mano Y es como el pirulín hecho acá a mano Y es un canal de YouTube Sí ¿En serio? Acá tenemos ya el comienzo de la famosa Y por qué no tan bien ponderada Bahía del Bósforo Acá podés comer en un restaurante Con vista a parte de la Bahía del Bósforo Muy, muy cheto, muy careta Los platos arrancan desde las 500 liras turcas Y ahí para arriba Había uno que estaba 2.500 Pero comés con esta vista acá atrás No, no, gracias Yo no sé si sirve eso de las personas que te ofrecen Para entrar a comer al restaurante Como que te apabullen un poco Como que decís, bueno, por ahí entro Y te vienen y le decís, no, no, ¿sabés qué? Mejor no, no me moleste Este cruce tiene dos pisos Nosotros estamos en la parte inferior Y arriba también podés cruzar Y de hecho arriba están pescando Podemos ver ahí todas las cañas Va a salir el pobre pez Ahí en sus últimos segundos de vida Por enfrente nuestro Miren lo que son todos estos dulces Lo bueno es que hay prueba gratis Así que podemos probar ahí un par Y vamos probando varios No los puedo describir Son unas cosas de locas Todos estos mercaditos de Medio Oriente me encantan La cantidad de especies que hay por acá Van con la moto por esto Miren, miren, miren Van por estas callejuelas comerciales con la moto Y no respetan nada Ni siquiera tocan bocina No piden permiso Se mandan Es un peligro Todas estas son variedades de tés Qué hermosura Cómo me gustaría que esto esté cerca de mi casa Así lo puedo llevar y tenerlo Porque cuando viajás medio que estás limitado Más si viajás con un poco de equipaje Como es mi caso A pesar que haya comercio electrónico Lo que vos quieras Se sigue vendiendo como hace mil años atrás Miren lo que es el amuchonamiento de gente Toda esta calle amuchonada Que en la que veníamos termina En este lugar majestuoso Y miren que ahí venden Ajedrez de River y de Boca Falta el de Argentino Junior, loco ¿Falta el de Argentino Junior, loco? ¿Falta el de Argentino Junior? ¿Esto es el chess de River y Boca? ¡Vamos! 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 ¡Y no tengo half Argentino Juniors! Ante la pregunta La respuesta fue Nula Ni me dio pelota Estaba preguntando en serio Si tenía el de Argentino Junior Seguía jugando al ajedrez Bueno, estaba en una partida Complicada y lo interrumpí Me da la sensación Como que en la calle Y acá venden los mismos productos Pero acá con más marketing Más presentado Con menos amuchonamiento de gente Y afuera, bueno Es un descontrol Y los precios deben variar bastante Entre un lugar y el otro Incluso acá, bueno Te venden joyas Y todo eso El kilo de baklava 520 liras turcas Igual por ahí Afuera hay más barato Acá estamos en la parte de adentro Que debe ser más cara Una cosa que me llama mucho la atención Es esta entrada con seguridad Muchos lugares tienen así Que tenés que pasar por seguridad Para ingresar No sé si lo llega a captar ahí El micrófono Pero largó el horario de rezo Está ahí Al palo La mezquita Extrañaba esto De los países musulmanes Que a cierta hora El rezo Algo muy típico Que te encontrás por las calles de Estambul Son estas toallas Colgadas ahí en la vereda Y eso hace referencia a que estamos en la puerta de una peluquería Y son bastante famosos los cortes de Turquía Y me voy a cortar el pelo acá A o vivo El corte incluye todo Pelo, barba, masaje Vamos a ver qué tal es Merci Merci es gracias Como en francés ¿Pero hablar inglés? Sí Un poco Un poco Un poco Necesito que nos hagan las clases Es mejor, ¿no? Sí, como Quiero un cabello turco Sí Ahí terminó el corte Vamos con la parte de la afeitada ¿Qué es eso? It's new Están pasando como Uy, duele, ¿eh? Como una pitanita Turquía técnica Boludo, me tiró la cara con una soga el chabón Venía todo normal Hasta que sacó la soga esa ¿Qué es eso? Bugs ¿Pains? No problema Ok Vamos a ver qué me va a hacer ahora, boludo Me dejó la cara gordó ¿Qué me hizo con esa soga? No entendí nada Mirá que Fred Está poniendo como una cera caliente en la nariz Ah, bueno Está cortando con fuego Uy, la puta madre Me sacó los pelos en la nariz la puta que los parió No saben lo que duele Se viene la segunda y la concha la lora Ay Uy, boludo Tremendo Sensaciones que no sentí nunca Entre los hilos El fuego El coso en la nariz Fue como una sesión de tortura Más que un corte de pelo Fue como una especie de picana No sé Y después cuando metió Bueno, el fuego Y la cera acá Lo de la cera fue tremendo Re doloroso Pero ahora estoy como respirando mucho mejor Aire puro Se siente todo el olor a cigarrillo ahora No, pero estuvo bueno Una experiencia Vivirla No sé si la recomiendo Pero acá estamos Y bueno, ustedes me dirán cómo quedé No hay mucha luz A ver, me voy a acercar acá Igual mañana vamos a seguir recorriendo Estambul Así que ahí me van a poder decir Cómo se ve mejor con la luz del día Buenos días ¿Cómo andan? Yo acá con mi corte al estilo Onur No me siento yo Me veo ahí en la cámara y digo ¿Quién es esa persona? Y me encuentro en una de las terminales de trenes de Estambul Que es Sirkici o algo por el estilo Y me vine acá para sacar pasajes hacia mi próximo destino Que va a ser Bulgaria Pero eso ya lo van a ver en otro video Y algo que les quería contar Por si alguien mira el video para venir a Estambul en algún momento Es que en esta estación hay lockers para dejar las cosas Yo estaba en un hostel Hoy hice el checkout Podía dejarlo ahí pero no me generaba mucha confianza Y bueno, vengo hasta acá Lo dejo en estas cabetitas Me cobran 50 liras por 12 horas La metimos ahí Y listo, nos despreocupamos Después vendremos a buscarla a ver si está y si lo puedo abrir Lo que no tengo es que perder el ticket Me voy a sacarle una foto por las dudas Que lo pierda tengo con qué reclamar Este es el Museo Judío de Estambul Hay 14.000 judíos viviendo Los judíos vivieron en esta zona desde antaño Desde la época del primer imperio romano Pero la mayor ola migratoria sucedió en 1492 Cuando España dictaminó la Inquisición Esencialmente que todos los judíos y musulmanes Se tenían que convertir al catolicismo O si no, los mataban Y así sucedió Muchos de ellos decidieron convertirse en secreto Y se llamaban Anusim Eran los famosos cripto judíos Aparentaban ser católicos Pero seguían viviendo su vida como judíos Y otros decidieron escapar Así se fueron distribuyendo para distintas partes Muchos de ellos fueron a Marruecos Y muchísimos vinieron para Turquía Especialmente para Estambul Todos ellos judíos sefaradíes Porque venían de lo que se llama en hebreo La península de Sefarad Que es la península ibérica Cálense la ropa que usaban Y algunos siguen usando Me encanta Y es muy loco porque acá Siguieron manteniendo el idioma ladino Que es el idioma de los judíos sefaradíes Muy parecido al español Al lado del museo nos vamos a encontrar Con la sinagoga Neve Shalom Que es una sinagoga sefaradí Que es una de las más grandes de Estambul Y quedé sorprendido cuando me dijeron Que hay 21 sinagogas en esta ciudad Una Ashkenazi Y las otras 20 sefaradíes Y podrán ver que en el hall de entrada Tienen esta araña Que pertenecía al edificio De la embajada de Israel en Buenos Aires Que sobrevivió al atentado terrorista del 92 La verdad que es una sensación rara lo que se siente Una conexión entre Estambul y Buenos Aires Bastante relacionada con lo trágico En el año 2003 en Estambul Se realizaron en el mismo día Cuatro atentados terroristas Y dos de ellos fueron a sinagogas de la ciudad Y uno de los atentados fue un tiroteo Y acá en este asiento Se pueden observar dos agujeros de bala Impresionante Y acá en el mismo barrio de Galata Tenemos también la sinagoga Ashkenazi Que está como media oculta si pueden ver Tiene la entrada ahí a un costadito Y después locales en frente Y está como al fondo tapada Me imagino que quizás puede ser como para prevenir Cualquier tipo de ataque terrorista Y me traje acá el diario judío Que se llama Shalom Que tiene una sección escrita en ladino Vamos a leerla un poco A ver si entendemos El estiércol en la antigüedad Justo Sí, se reentiende Una casa judía en Edirne en Kaleichi Todos sabemos que en 1905 Un grande fuego en Edirne en Kaleichi Dio fin a la vida judía de la ciudad No es tan difícil leerlo Porque es muy parecido Es casi igual al español Solo que en la escritura Que es en letras romanas Tiene el uso de letras Que no corresponden a la ortografía española Sino que corresponden a la ortografía del ladino Yo no lo estoy leyendo con el acento ladino Pero si alguna vez tienen la oportunidad De escuchar a alguien hablar ladino Es una hermosura Cómo pronuncian las palabras Cómo hablan este lenguaje Y cómo es entendible al español ¿Israelí? Irán ¿Iran? Pero esto es una canción judía No, no ¡Guau! ¿De qué ciudad? Sí Sí Ah, qué flasher Vení de recorrer el Museo Judío de Estambul Y que esté sonando una canción judía en el clarinete Interpretada por un iraní Se la pasó una amiga australiana Y la empezó a tocar Y bueno, y justo pasaba yo Casualidad Estambul es una de las pocas ciudades en el mundo Que tiene la particularidad De estar dividida por dos continentes Nosotros nos encontramos acá en la parte europea Y allá enfrente está la parte asiática Dividida por estas aguas que forman parte de la bahía del Bósforo Hay dos maneras de cruzar Una es por tierra En colectivo En tren Caminando Y la otra es tomándonos el barquito de acá Que ahí vaya aclaración Si vienen por estos lares No se dejen estafar por los tours turísticos Ni nada por el estilo Pueden cruzar con un barco de línea Con la tarjeta del subte de acá Con la tarjeta sube de Estambul Muchísimos vienen y dicen Cross to Asia Bósforo Tour Nah, te tomás el barquito este Pagás 20 liras turcas Y estás ahí cruzando el Bósforo Y yendo para la parte asiática Así que vamos a cambiar de continente en este momento Espero estar tomando el barquito correcto Pregunté y dijeron que sí En Google Maps dice que sí Alto barquito por un dólar La maravilla Me falta el café turco para estar completo Que lo podría comprar ahí Pero bueno, ya estamos por llegar Vamos a ir a tomar un café En realidad a almorzar En la parte asiática de Estambul Ahí vino uno a tocar el derba Que es con músico callejero Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a Asia Atrás ha quedado la parte europea de Estambul Y hemos llegado a la zona de Kadikoy Qué loco haber cruzado de continente Sin haber cambiado no solo de país Sino tampoco de ciudad Igual, la verdad que no cambia absolutamente nada Más que el hecho de que es otro barrio El tema de denominarlo como continente No es otra cosa más que una intersubjetividad válida Lo primero que noto de este lado Es que hay muchísimos menos extranjeros De hecho, no vi extranjeros Es como el centro de los propios residentes de Estambul De hecho, no se acerca a nadie a ofrecerte nada Porque no es una zona, creo yo, tan turística Sino más bien para los residentes Yo creía que no era una parte turística Pero sí, sí, está lleno de turistas por acá también Se ve que no deben venir en el barquito No están por la zona del puerto Pero acá ya vuelve a haber turismo internacional Acá en la parte asiática me recomendaron venir a este restaurante Que es Veganarsis Que es el mejor restaurante vegano de Estambul Acabo de pedirme un conjunto de platos tradicionales de Turquía Veganos Tienen como así todo el popurrí Esto es un kebab Vamos a ver qué tal es Está caliente Ya ni recuerdo cómo eran los kebabs de carne Pero parece posta Tendría que venir con algún carnívoro para que me diga si son Estos sabores de Medio Oriente Son lo mejor que hay en el mundo, no hay con qué darle Una cuestión negativa de este lugar Es que no hablan inglés casi Entonces le empecé a preguntar los nombres de los platos y no los tenía Lo único que conocía era el kebab y bueno, después una hamburguesa Pero el resto no conocían los nombres Y ahora me pedí el postre que esto es un cadeyuf Me dijo la chica que trabaja acá con un chay, con un té Es raro el gusto Es como una gelatina pero que no termina de hundirse Con todo esto acá crocante Un gusto que nunca probé 223 liras el almuerzo Estuvo bueno El postre me parece medio de más Pero la comida, la picada, estuvo espectacular Venimos en bar que ahora nos vamos a volver en el Marmaray Que es el tren más moderno de Estambul Tiene unos 10 años Y es la combinación del nombre Mármara Es el nombre que tiene el mar que está acá en Estambul Con Rai, que quiere decir riel El riel que pasa por el Mármara Lo estamos esperando en una estación que tiene toda una vista A la parte asiática de la ciudad La zona más, más, más moderna de Estambul Me mata porque cuando termine de hacer el video Y lo publique va a ver gente que comente Che, te faltó ir a tal lugar, te faltó ir a tal otro Bueno, todo no se puede En un video el tiempo es tirano Y a veces incluso llego a ir a los lugares Pero después en la edición digo no, ya es mucho Pum, lo saco Bueno, no es otra cosa más que un tren normal Podría ser tranquilamente el Roca Pero lo que va a tener ahora, espero yo Es una vista increíble del Bósforo y de Estambul Estoy expectante, por ahí va por abajo Me falla, no se Re fraca Estaba ilusionado con ver el Bósforo Y acá está Estamos pasando por abajo Es un túnel Ah, maldita sea Pasa que me ilusioné porque en una parte vi un tren cruzando el Bósforo Y dije es este No, no, no No es Wow, acá está El mapa de la antigua Constantinopla Que hermosura Lo bueno es que he salido acá a la estación de Cirquechi Que es donde dejé las cosas guardadas Y estamos en el café que se llama Orient Express En honor al tren expreso del oriente que llegaba a Estambul desde Europa Central Y que ahora no parte más de esta estación Ahora viene nada más que el Marmaray, el que nos tomamos recién Miren lo histórica que es esta cafetería que viene de 1890 De la época en la que comenzó a funcionar el Orient Express Y el mozo viene desde esa época más o menos Y acá me pedí una típica torta turca Que es una especie de budín de pan Vamos a probarlo ahí No, no sé si me atrevo a decir que está mejor que el budín de pan Si bien es dulce y es fuertemente dulce No llega al punto de ser empalagosa Y bueno, para acompañar el café turco como corresponde Y bueno, desde acá Desde la estación del antiguo tren expreso del oriente Voy a despedirme de este capítulo de Un Topo por el Mundo Vamos a ir para Bulgaria Haciendo un poquito del recorrido precisamente del expreso del oriente Pero eso lo van a ver en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo O quizás en los próximos Comenten qué les pareció Y nos vemos la próxima Chau! 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 Chau!